Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo día de desafío, de este desafío de 365 días, hoy toca el día 116, si el juego lo permite, vamos a ponerle día 116, very good, en el que todos los días entramos, creamos un mundo nuevo como recién y juntamos uno más de madera que el día anterior, vamos a ver, hay días que tocan muy fáciles, hay días que tocan muy complicados y hoy parece que es un día relativamente fácil, tenemos arbolequio por todos los lados, pero como es una costumbre reciente que decidimos, quiero ver si tenemos cerquita algún yarrito para empezar a hacer el haya, el hallita, vamos a sacar 3 maderiquias iniciales para hacernos la mesita de crafteo y un piquito de madera, pobrecito el piquito de madera, estoy pensando que yo tendría que hacerme un piquito de piedra, ¿no? para poder sacar el hierro, eso no lo había pensado entonces sí o sí voy a querer 3 ¿yo puedo sacar carbón con madera? creo que sí, pero no me acuerdo bueno, tengo un carbonito, si llego a encontrar hierro, esa parte cubierta tengo, bueno, podría hacerme más palos con esta madera, está bien, podría hacer tranquilamente un piquito de piedra también, sin necesitar más madera vamos a dar una vueltita rápido vueltita rápida, vamos a dar rápido una vueltita, o como lo quieran decir todas las variantes me parece que están más o menos bien más o menos, tampoco es, ay pero que bien que habla, ¿no? más o menos y la idea justamente es ver si, oh, esa oveja vigía no se estaba espiando si hay algún, alguna grietita, algo interesante de donde sacar tal vez 3 hierrito por acá no pareciera me gusta el spawn, ¿eh? para un mundo normal, sin cosas raras no, no es un gran spawn respecto a que no no pareciera que hay 20 aldeas cerca y cosas raras pero me gusta, me gusta si no tengo acá la camarita, ¿no? no, qué pena como para hacer un vuelo y mostrar algo más ¿ahí hay una estructura? no no sé si sabían que a veces uno mira así y no se ve tanto pero si mira así y enfocan arriba a la derecha en este caso por cómo gire se llega a ver un poquito más un poquito más claro por cómo se tuerce la cámara nada, pequeños truquitillos de jugador de Minecraft estoy dando un poco de vueltas en círculos no muy útiles pero tampoco pareciera que haya grietas en el piso ni nada que nos pueda acercar al hierro vamos a dar algunas vueltitas más por las dudas podría irme para allá la verdad no pareciera tener mucho sentido irme para allá podría probar si en esa parte de piedra expuesta vamos a ir la tenemos acá nomás a ver si por casualidad hay algunos hierritos no llegué a saltar pareciera que un cartel, ¿no? que quería decir algo eso ahí ue que estoy loquito nomás ah, no es piedra es grava maldita sea que pena que pena que pena y además es re finita yo pensé que iba a haber un playón acá arriba no bueno, creo que no no habrá hierro hoy tampoco che, que linda formación ¿no? me hizo pensar en un paisaje de verdad las roquitas ahí parece que por casualidad justa hay hierro ahí igual si llega a haber hierro a esta altura hay muchas chances de que solo haya uno así que tampoco nos serviría habría que tener bastante suerte para que haya encima un grupito de de tres de hierrito acá puede haber algo no se ve nada es que yo podría hacer con el carbonito una tortation una ¿qué quise decir? una antorcha no no al menos acá en esta parte para que ahora me remotivé vamos a ver me encanta me encanta explorar estas cuevas pasa que en general vengo con una puertita para poder respirar y hacer un poquito de trampa eso es cobre pero que haya cada tanto estos cosos que yo creo que están para esto los deben haber agregado justamente para para poder respirar un bloquecito si uno quisiera cobre bueno que está eso hierrito hierrito espera vamos a respirar vamos a ver ¿me la juego? ¿así se puede o no? sí hay de más a ver yo creo que no se puede no de hecho con lo que está tardando vemos que no se puede si yo me paro acá arriba en el bordecito respiro y me puedo quedar parado tranquilo entonces no tengo que andar shifteando vamos a hacernos un piquito de piedra ah no tengo palitos tuqui dámelo palito házeme el piquito de piedra tuqui entonces dio su párate ahí va que si no va a estar tres horas ya vas a estar tres horas con lo que cuesta acá abajo no llego a juntar otro huya 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 a ver si me paro a tiempo no ya estoy tardando más en embocarlo al lugar este bueno téngame paciencia la próxima podría craftearme una puertita que es justo y no agarré el hierrito no sé para dónde fue ahí va se quedó flotando pero bueno bien ay dejé de romper lo que es a la main nuestra primera chita de hierro bien buscada conseguida legítimamente ¿qué dice? no había mucho apuro por hacer lo que estoy haciendo ah me jodí a mí mismo bueno espera pude hacer una chita de piedra para sacar esto rápido me voy a ahogar mi mesa ¿dónde está mi mesa de crafteo? ¿la tengo encima o no? F3B para ver ahí está mirála escondidation voy a necesitar comida bueno en realidad no porque estamos ahí nomás ¿cómo se sale de acá ahora? ¿me la mandé? me re olvidé ahora de cómo llegamos hasta acá ah ya está ya está ya está no te muera ahí y tenemos que este no lo había visto antes había hierro al lado de las cosas anteriores bueno bien se tomó se tomó su tiempo ¿no? esta expedición está dentro de lo esperable igual very good yo me estoy tomando el trabajo de subir bastante al pedo porque los árboles están de aquel lado voy a ir a la parte de piedra que creo que estaba para allá si estoy más o menos bien orientado para sacar otro carbonito para fundir el hierro vamos a necesitar piedra también para hacernos un hornete mirá con piedra se saca pensé que no no creía que se podía sacar con piedra que raro ¿por qué querrías lapis lazuli? bueno ya podés encantar un arma de piedra pero tristísimo vamos a sacar el F3B así no se ven los cuadradotes esos ¿dónde me quedaron? porque no quiero sacar madera para fundir pero tal vez lo termine haciendo no caí un poquito aquí muy bien entonces quién hubiera dicho que nos íbamos a poner a fundir cositas acá mandale mandale bien mientras podría yo no vi una oveja por acá recién está haciendo de noche claro como me olvido de eso tendría que haber agarrado uno más de hierro me hace un escudito y por ahí la podía zafar a los golpes también a ver no y al final necesito más madera no tendría que haber hecho esta hacha pimba pumbi y haceme el hacha de hierro ¿qué pasó ahí? ¿dónde foco? ah porque no tengo tuki tuki muy bien entonces vamos a ver si consigo 3 de lana en este ratito antes de que aparezcan todo el ovillo o ¿saben qué? vamos a hacer este es el especial especial juntando madera de noche y a ver qué pasa puede ser si me mantengo más o menos por el centro de la isla deberían aparecer como mucho los bordes o nunca aparecen tan cerca de uno el tema es que no tengo regeneración de vida o que tengo hambre o sea está todo bastante mal día 116 vamos a hacer lo de siempre separamos los 16 tenemos que juntar 2 de 50 y voy a tratar de estar bastante atento a los sonidos qué lindo ¿eh? cómo cómo mejora la experiencia el shader ay tengo un nivel de tensión adentro interno en la cuerpación tengo que a partir de ahora siempre que vea ovejas tendría que por las dudas sacarles la lana porque veo que mientras siga con esto del hacha de hierro de sí de hierro digo bien es muy probable que siempre empiece a pasar una noche no 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 ahí me cagué todo bueno llegado extrema necesidad podría comer carne de zombie tu ki mientras hago como que acá está todo bien todo dentro de lo normal estoy juntando cositas en pleno día hay un solo hermoso miren que lindo día el tipo vivía en su en su mundo re loco pero puede ser puede ser que lleguemos a a completar el día sin grandes locurations el que me podría trolear fuerte es un esqueleto después el resto salvo que me me aparezca muy de golpe un creeper mira es cuestión de nombrarlo y ahí está nos vamos para el otro lado ay esqueleto no fuera fuera y lo la que faltaba si se ponga a llover a ver creeper vamos a tratar de sacarlos del medio lo antes posible para que no nos sorprendan el enderman drogadicto mister creeper uy y acá son más manejables las arañas fuera ah estaba re lastimada ah por el creeper no tan cerca y tan lejos no no me falta mucha madera pero cada bloquecito es un un nivel de disposición y desafío eh mira taló por nosotros el creeper ese cuenta yo lo hice explotar claramente vi el desafío no pasa con espada no no me la podrías haber dejado eh que gente cuatro carnecitas uh la cantidad yo mientras no vengan del otro lado también estamos bien o mientras no vengo un chiquitín ahora que lo pienso tengo que dejar de llamarlos ¿no? yo cada vez que los nombro ay no seis me llega para curar algo no 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 ¿dónde? ay no te la puedo creer maldita sea bueno estamos en un momento en un momento bisagra del desafío ¿qué hacemos? ¿vale o no vale esa madera que está ahí? de momento igual el desafío es pasar la noche ¿no? eh y de todas formas cuando se haga de día si se queda de abajo de los árboles no se van a morir mira ahora estás ahí cerdo maldito olu mira no había visto este hueco antes eh ¿dónde están las cosas? vamos a ir a recorrer el borde de la isla que pena yo pensé que se afaba por acá por acá o allá arriba arriba no seas así maldito creeper pum y el tema es que a todo esto el esqueleto desapareció tantas cositas tantas cositas vamos a poner vamos a ponerlo no vamos a ponerlo uff uff eh no dame la otra uff tengo que que los zombies se se llamen entre ellos es el zarpado uff no le pifes truqui truqui pero terreno bastante molesto para hacer esto ¿no? echémosle la culpa al terreno yo no soy malo eh no es el terreno tuki bueno eh yo creo que me gané no sé si dejarlo como regla para siempre me parece que lo podemos ver vez a vez yo creo que me gané poder aprovechar los bloquecitos que teníamos déjamelo en los comentarios me parece bien que lo que lo charlemos y lo vayamos viendo pero por esta vez me parece que yo voy a sacar no 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 tripper lo vi de costadito eh y atrás casi que no puede aparecer nada vamos a seguir mirando para allá mientras se paro ahí al revés 16 de este lado ¿qué hice? no sé hay 16 acá 50 acá nos faltan unos poquitos y completamos el día por esta vez me parece que está bien reaprovechar los bloques los conseguimos estábamos en el mismo lugar no fue nada raro no sé fue mala mía por no 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 es como una pregunta ¿no? no 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 en cada esquina hay un un lío distinto digo fue mala mía por no preparar una cama antes puede ser entonces ahí es como que bueno me morí por un esqueleto de noche me toca juntar las cosas de vuelta no lo sé no lo sé me parece que está bueno que tengamos esa discusión creo que como ya es de día ah no no iba a decir esa araña nos va a dejar tranquilo no señor bueno estamos para despedir gente linda fue un día interesante ¿no? al final parecía que era un bosquecito normal y todo así nomás pero no día interesante muchas gracias por acompañarme espero que lo hayan disfrutado y nos veremos con más mañana abrazo grande chau